Una vez más chido, tú sabes, representando, como digo, en Nueva York, los mejores, no olvides tengo. Un producto de preferencia para la audiencia, para los niños que no piensan. Un producto de preferencia para la audiencia, para los niños que no piensan. No se arrojan los tiros, como parten el tiro, que ni hayan deliros, me ganan el partido. Yo soy de la rega, yo aquí a la meta, salí de aquí, no hay de donde quiera. Y el que quiera ver mi mano, y me quiera criticar, total, esos cabrones que en mi edad dan. La batalla entre el alcance y el odio, puede ser milano satisfactorio. Más velorio, más velorio, como la historia de Tupac y el notorio, no creo en oro y en esa pista. Ese cacique que nos va a matar en la agonía, me como guía la melodía. Es el momento que me enseña que está mía, ellos pidan de matar, pero ya no puede. Con un destino que nos vuelve de gente enfrente. Con el tipo equivocado, se va a entrelao, usted está demasiado. El moritano mira que llego de nuevo, y yo lo hago porque me desespero. Y quiero cantarle lo que quiero, encerrarle lo que quiero. Ah, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, ya, ya! La vida está en esta serie, la vida está en esta serie. No puede, no puede, no es tarde, la vida está en esta serie. Esto es mucho de preferencia para mi audiencia Y pa' los corridos que no piensan cuando se tosían Mucha gente me da el labio del tiro Y ya no han perdido, se están dando partidos Yo soy de la labrera, más que a la mera Ya, salen latinos y de donde quiera Y a la primera, que tú te quieres equivocar Voy a soltar, yo lo vengo a matar Es así que no lo piques, no lo has podido ver este Hermosa a mí que te dice que te expliquen Es la belleza la que tengo en la cabeza Improvisado a mí que el bicho tú me besas En confianza a lo que vamos a matar El movimiento que le vamos a recetar Esta mentira le he querido con mi man A rap a mi femina, biquíni, man Pero lo mío lo hago de ti, yo lo mato Y traigo una conferencia para mi audiencia A los corridos que no piensan cuando se tosían Abrir las manos, miras, 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 miras Se escuchan que ha perdido, se caigan del castigo Yo soy quien a la prueba, más que a la mera Salen latinos y de donde quiera Y a la primera, que usted traté de seguir car No pa' matarlo, pa' sacrificar Es el momento que le vamos a tirar Nuevo movimiento, fuerte, historia, cohesan Es la manera, el cast del regal Es el más buena era, el cast del regal Era, la nueva era Y como me la mira, el cast del regal Era, la nueva era Música